3 de mayo, el tiempo está pasando tan rápido Que no lo puedo detener, no lo puedo detener Acabo de venir de trabajar Ayer Ayer supuestamente estaba subiendo un video a YouTube En mi canal Gerson Villanueva Para que estuviera listo para ayer creo Y resulta que no se subió en el momento de procesar el video YouTube, no sé qué pasó, no sé si fue el internet La verdad no sé Ahorita estaba Voy a intentar subirlo de nuevo Para que esté listo ya Tiene que estar listo ya Porque me he puesto que tengo que subir un video todos los días Y significa que ya me tracé un día Eso significa que tengo que subir un video el sábado Para que cumpla el trayecto de los 5 días de toda la semana Aquí te lo voy a mostrar Así que veamos Yo creo que Yo creo que si es el internet Porque si ves 0% subida Esto es lo que más estresa Cuando tú Estresa cuando tú estás editando el video Y cuando lo estás subiendo Porque a veces el video se te queda estancado El internet está muy lento Entonces Hay dos cosas Si tú subes videos Estamos acostumbrados a subir videos Editar videos sabe de lo que estoy hablando Quería Quería ahora hacer un video Hablar acerca de La suerte Acerca de las coincidencias Y de todas esas cosas Y Mi opinión Mi opinión y mi punto de vista es Que La suerte La coincidencia Pues creo que no existe Porque Yo pienso Que todo en la vida tiene un proceso Un proceso para esto Un proceso para el otro Y ¿Quién pone esas Esas Piezas en tu vida? Es Dios Dios sabe cuándo es el momento Dios sabe cuándo tienes que Cuándo tiene que ponerte eso a ti Por eso a veces No es bueno decir Oh pero yo Le estaba pidiendo a Dios Le estaba pidiendo Pero no Nunca me viene lo que pedí Y cosas así Y a mí me gusta siempre Ponerle un ejemplo Que yo escuché por ahí Que Un papá nunca le va a dar la llave Del carro Al hijo Que tiene cinco años O tres años Aunque el hijo se lo esté pidiendo Porque no está listo todavía Cuando el hijo crezca Aprenda a manejar El papá le va a dar la llave del carro O incluso le puede comprar un carro Pero porque ya es el momento Entonces así mismo son las bendiciones Las bendiciones vienen cuando Tienen que llegar Obviamente las bendiciones son todos los días Tener un día Tener Levantarte un día Y respirar Sentir que tienes vida Ese es un día de bendición Pero las cosas pasan Cuando tienen que pasar Yo no creo en la suerte A mí Que no vengan Que diga La suerte Y Bueno Eso fue por pura coincidencia Eso no existe Eso no existe Todo es un proceso En la vida No me quiero tanto Cometer a religión No Pues Simplemente Las bendiciones Van a llegar Cuando tienen que llegar Eso que tú estás pidiendo Va a llegar Cuando Sea el momento exacto Y eso es todo Cuando sea el momento exacto Va a llegar No pongas a decirte No ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no aquí? No 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 Cuando sea el momento exacto Esa pieza va a llegar De tu rompecabezas Y va Y va a decir Wow Oh Pero es que Si me hubiera llegado antes Me hubiera pasado esto O pasó esto Y por eso no llegó Así que eso es Es lo que yo pienso Yo no sé qué piensas tú Mi opinión A veces No me pongo a discutir Sino que Me pongo a hablar con mi esposa Y pues Tenemos opiniones diferentes Que es bueno Porque si tienes opiniones Porque si tienes opiniones ¿Qué sentido tiene estar Discutir o debatir? No tiene sentido Para eso existe la discusión Debatir Porque aquel está en contra Y tú estás en contra Entonces Exacto Y me gusta hacer mucho eso Y me gusta hacer mucho eso Una de las cosas que tengo Es que Me gusta pensar diferente No me gusta pensar Lo que la gente Lo que la mayoría piensa Si yo pienso que esta Esta camisa que ando Es negra Es negra Que ellos digan que es amarilla Obviamente es amarilla Pero si yo pienso que Ellos están diciendo que es amarilla Por su conveniencia O porque las cosas Lo que sea Lo que sea En mi punto de vista Analizando primero Si pienso Yo siento Y pienso En mi punto de vista Que esto es negro Es negro Y no me van a sacar de ahí Debería ser presidente De eso están hablando La presidencia Que ya se va a hacer Aquí en Estados Unidos De Hillary Clinton De Bernie Sanders No sé qué Ted Cruz Y el principal Donald Trump Si yo pudiera votar Votar Aquí Y si yo pudiera correr Por presidente También lo Pero pues Tuviste que haber nacido aquí Y la otra cosa Otra cosa Otra cosa Ya Me metí De un tema a otro Y terminé en política Ese soy yo Una de mis cosas Que me critican Mucho es que Cuando me preguntan Cosas a mí No doy una respuesta Simple No doy una respuesta Simple Siempre ando Respondiendo bien Extendidamente Por ejemplo Cuando me preguntan Oh ¿Por qué amas a Jasmine? Mi esposa ¿Por qué la amas? ¿Por qué la amas a ella? La gente ¿Cómo puede responder? No Porque la amo Ya sé Eso es todo Yo no Yo tengo que decir La amo por una razón Porque la conocí La amo Y también O sea Que si una Una pregunta Es de dos palabras O de tres Perdón ¿Por qué la amas? Mi respuesta Va a ser De miles palabras ¿Por qué? Porque yo siento Que si Que si respondo Solo Oh ¿Por qué la amo? Es muy simple Y no tiene sentido Así que Siempre ando Bla, bla, bla Bla, 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 bla Yo no sé Si es un defecto Pero a mí me gusta Ser así A mí no me gusta Responder simplemente Siempre me gusta Responder Extendidamente Y otras cosas Que me juzgan Me critican Es Que siempre ando Dándole vuelta A las cosas Cuando quiero explicar algo Siempre Por ejemplo ahorita Le di vuelta A todo Para llegar a un punto Me dice ¿Por qué no llegas De un solo? Porque igual Siento que es muy simple O siento que no Si no me extiendo No No voy a tirar Todas mis ideas No voy a decir Todas mis ideas Por eso mismo ¿Qué les dije Del internet? Bien 4% apenas Voy a ver Si se puede 4% apenas Tu video Está aún subiéndose Por favor Por favor mantenga Esta página abierta Hasta que esté listo 192 minutos Oh my god Saben que lo bueno Es que Oh ya le estoy enseñando A mi computadora Cosas que no me gusta hacer Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Una de las Cosas que ya tenía Preparada Era copiar esto Y pegarlo Aquí Que era la descripción Ya la tengo lista Porque Porque ayer Como les decía Ya tenía listo el video Y no sé Procesando Procesando Cosas que Eso era un video Como de No sé cuánto dura el video Pero no pasa 15 minutos 10 minutos Entonces dije Algo está raro Luego entonces Lo cancelé Y pues Más ahorita Vengo de Llegando a trabajar Y pues Comencé A subirlo Espero que Ahora si se procese Lo subo A Gerson Bienueva No se olviden Suscribirse también Y este video No sé cuándo Lo voy a subir Si el otro Que supuestamente Tuvo que estar subido ayer Aún no está subido Pero este video Tiene que estar listo también Este que estoy haciendo Suscríbanse a mi canal Gerson Bienueva Y es un canal De variedad Y estoy subiendo Cualquier locura Que se me ocurra Y Estoy Oh también Tengo que editar El del sábado El de G&J Forever No me acordaba El sábado Si 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 Ok G&J Forever También tengo mi canal Que es el canal Junta a mi esposa Gerson Bienueva Síganme en Instagram Si quieren Flaco2612 También Bye